El ciprés es una de las especies vegetales más longevas que se conocen, su madera es extremadamente resistente, podemos pensar que a este bosque le queda mucho tiempo por delante. Y ahora vamos a ver dos vídeos. Ahora hemos visto la resistencia al agua, pero de una manera brutal, sumergidos. Vamos a ver dos vídeos y al final de ellos hablamos. Gracias. 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 A la verdad es que se produce pocas veces en el que un incendio de gran potencia pase sobre una parcela de estas características no se da en muchos casos y que además los cipreses tengan ya también una edad y un tamaño para que puedan hacer frente lógicamente si fueran mucho más pequeñitos, aunque fueran los mismos pues no hubieran podido comportarse de esta manera, ¿no? Entonces la repercusión a nivel internacional ha sido completa y tenemos a centros de investigación pues de todo el mundo interesados en desvelar qué es lo que ha ocurrido aquí. Y hoy precisamente nos Nos hemos reunido aquí para entre todos aprender y tratar de saber un poco más. Primero estarán formados por unas variedades determinadas de ciprés, porque lo que estamos buscando es que forme una cortina, y no es lo mismo una cortina de que forman los ciprés cuando son columnares como cuando son horizontales. Y luego también estamos estudiando la franja, lo ancha o lo estrecha, que pueda ser en función de los riesgos específicos para el fuego que se presenten en cada caso y en cada situación. Hay expertos, como tú bien dices, que vienen de países muy lejanos a contarnos situaciones similares a las nuestras que se han producido en sus países. Otros ponentes que vienen a contarnos los primeros datos de laboratorio, que confirman lo que ha ocurrido a escala real en nuestra parcela. No se trata de poner cipreses por todos los bosques, sino hacernos plantaciones en zonas estratégicas de las forestas para ayudarnos en ralentizar los incendios en algunas zonas y poder apagarlos mejor. Bueno, pues no tenemos sonido, la música era bonita, las imágenes también lo eran. Bueno, la idea es que veáis vista aérea de estos cipreses. ¿Cómo están? ¿Cómo están rodeados de zona quemada, incluso con espacios superiores? Porque decía, no, es que hay un camino alrededor, pero es que hay espacios entre árboles quemados superiores a los espacios que hay entre los cipreses y el resto. Y se ha quemado todo y los cipreses están ahí. Por lo tanto, están valorando la posibilidad de que estos cipreses sean paralelas naturales contra el fuego. Cortafuegos, ¿no? Cortafuegos. O sea que hemos visto lo que hace cipres en el agua, el cipresante en el agua, contra el fuego también, y ahora veremos más cualidades en cipres. Pero, ¿se cree que en cipres se puede quemar? No, sí que se puede quemar. Es el grupo lo que impide el paso del fuego. Y eso tiene una simbología muy bonita. Que más adelante hablaremos. O sea, todos juntos impiden que el fuego se les coma, digamos. Cuanto más juntos, mejor. Cuanto más tupido, cuanto más entrelazado todo, mejor. Nosotros vamos. Ahí vamos. Bien, Ángel nos decía que esto tiene una aplicación muy bonita, y sí la tiene. Y es precisamente si pensamos en el retorno de Cristo. Cuando precisamente todo lo que hemos visto en la presentación anterior que he mostrado, cuando Cristo viene queda todo quemado. Pero, ¿quién tiene la facultad de no quedar quemado y derretido como el resto? Su pueblo. Los que estén vivos esperando el retorno de Cristo y que van a ser salvos. Esos 144.000. Realmente. Pensad que en la Biblia se compara muchas veces a personas con árboles. Concretamente con cedros. No sé. Hay una simbología que ya estamos empezando a ver que se rodea a Ciprés, de una resistencia brutal a todo, y que además estuvo ahí formando el arca. Y mirad una vez más, recordemos la relación de que nosotros vamos a participar, metafóricamente, del cuerpo de Cristo. En todo, ¿no? En todo. Entonces, ¿a qué apunta el Ciprés? Si nosotros seríamos esos cipreses, que no nos quemamos cuando Jesús vuelva, ¿qué paralismo hay con Dios? Lo vamos a ver entero. ¿Vale? Eso es lo que nos va a dar, bueno, una visión de Jesús, de su... Bueno, de todo el plan de salvación. Yo cuando lo descubrí, llamé a Víctor llorando. Llorando. Yo estaba llorando. No sabía qué hacer. Digo, lloré. Lloré y ya está. Y no es por esto, concretamente. No es por este vídeo, ¿eh? No. Es por lo que vamos a enseñar más adelante. Bueno, vamos allá. Seguimos. Me equivoco de mando. Este mejor. Vale. Vamos a seguir con el diluvio. Vamos a hacer una pequeña... Un pequeño repaso de los días que duró el diluvio, según este libro, En busca de los orígenes. Muy recomendable. De un señor que tiene un apellido impronunciable. Yo me quedo con Jan Flory Henry. Rasolofo Masoandro. Rasolofo Masoandro. Me lo aprendí de pequeño cuando sacó el libro. Muy buen libro. ¿Vale? Para los que tienen problemas entre la evolución y la creación, que no acaban de verlo claro, leeros este libro y os hableis de dudas. Y nos explica la cronología del diluvio. ¿Y por qué me meto yo ahora en la cronología del diluvio? ¿De días? Pues para entender un poco más por qué una madera de este estilo. Tenemos la entrada del arca, Génesis 7-7. Espera siete días dentro del arca y empieza el diluvio. Subida de las aguas, 40 días. Ha incluido en los 150 días que duran las aguas sobre la Tierra. Crecimiento del nivel de las aguas, disminución del nivel de las aguas. Todo esto dentro de los 150 días. Aparece en las cimas de los montes, 74 días. Espera 40 días más. Nueve suelta al cuervo, Génesis 8-7. Nueve suelta una paloma, 7 días. Otra paloma, 7 días. Otra paloma, 7 días. Aparece en la Tierra, 29 días. 9-2-11. Espera en el arca, 56 días. Génesis 5-11. Y la salida del arca. Y el relato del diluvio aparece en Génesis 7. Ahí está. 7-8. El 8 tampoco está mal. El 8 tampoco está mal. Ya sabemos que los capítulos y los versículos fueron añadidos al texto muy posteriormente. Pero una vez más nos da que pensar a ver si los señores que lo hicieron realmente sabían más de muchas cosas que nosotros. O es que Dios los guió a dividirlos precisamente así. Gracias. 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 Gracias.